...de una investigación penal del proceso de licitación, adjudicación, financiamiento y construcción de las plantas a carbón de Punta Catalina y la cancelación de los contratos con la empresa mafiosa. Por eso, Marcha Verde apoya a los representantes del sector social que participan en el pacto eléctrico. Un acuerdo nacional que no podrá llegar a feliz término, sino cruza inestorablemente por la transparencia, rendición de cuentas y claridad en torno al proyecto de Punta Catalina y la restricción del contrato con Odebrecht. La desviación de los recursos y fondos públicos a los bolsillos de los funcionarios corruptos ha evitado la solución de los principales problemas y necesidades locales de las ciudades y comunidades rurales de nuestra provincia. La corrupción y la impunidad han evitado la pronta terminación de la reparación del hospital público de Nagua. La corrupción y la impunidad han evitado que la provincia María Trinidad Sánchez tenga un nuevo hospital con carácter regional. La corrupción y la impunidad han evitado que los principales caminos vecinales de nuestra provincia sean rehabilitados para que los productores agrícolas y el campesinado comercialicen sus frutos. La corrupción y la impunidad han evitado que la corrupción y la impunidad han evitado la reparación de la carretera Nagua-San Francisco de Macorís. ¿Saben por qué? ¡Saben por qué! 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 ¡Saben por qué y la impunidad han evitado que los ciudadanos tengan servicios de suministro de energía eléctrica permanente y de calidad. En cambio, los corruptos, abusando del poder, han reprimido a los movimientos sociales que exigen la solución a sus principales problemas, como han sido los casos de represión a lo que fue sometido el glorioso pueblo de San Francisco de Macorí. Dejando su vida a toda la región nordeste en el luto y en el llanto por el asesinato del joven activista social y dirigente estudiantil, Vladimir Lantigua Valdera. Así como la represión de Satán.